Este 29 de junio, en la ciudad de Camagüey, nos reunimos varios activistas de distintas organizaciones y quedó constituida una nueva alianza de trabajo entre la Unidad Camagüeyana y la Coalición Central Opositora. Esta alianza donde estuvieron presentes el presidente de la Unidad Camagüeyana, Ricardo Freire Jiménez, Julio Colombier Batista, copresidente de la Coalición Central Opositora en la provincia de Ciego de Ávila, y quien les habla, Damaris Moles Portiel, presidente de la Coalición Central Opositora, se hizo un compromiso de unir nuestra lucha en concordancia con nuestros planes de trabajo, donde se estableció un consenso y trazar nuevas estrategias de trabajo por la unidad en la acción, como por ejemplo, trabajar juntos en la campaña Yo Si Quiero, lanzada por la resistencia dentro y fuera de Cuba. Se encontraron presentes Julio Colombier Batista, del Movimiento Nacional Pedro Luis Boitel, y Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo. Elicaldo Freire Jiménez, Unidad Camagüeyana de Derechos Humanos. Fernando Vázquez Guerra, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, Andrés Zajaro. Alexander Pérez Aguilar, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, Andrés Zajaro. Orlando Bernardo Armaguel. Movimiento Nacional, Pedro Luis Boitel. Iristamara Pérez Aguilera, Movimiento Femenino por los Derechos Civiles, Rosa Par. Pedro Infraín Pérez Inferrey, Partido Cuba Democrática, sí. José Cecilio Pérez Hernández, sí. Santo Fernández Sánchez, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, Andrés Zajaro. Daniel Millés Jiménez, Partido Pro Derechos Humanos, Andrés Zajaro. Abraham Alfonso Carrá, Partido Cuba Independiente y Democrática, sí. Alexander Saldívar Fuerte, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, Andrés Zajaro. Orlando Gómez Echevarría, Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, Andrés Zajaro. Todos integrantes al Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.